Amigos, hoy es un día negro para la historia de España y por eso este programa va a ir dedicado a las víctimas de la dana en Valencia. Estamos a punto de llegar al centenar. Es una auténtica tragedia sin precedentes. Y es verdad lo que decía Sánchez. ¿Qué coño tiene que ocurrir para que pises el fango y estés con los españoles? Mientras éste estaba de fiesta haciendo el payaso por la India, las tierras de Valencia, las tierras del Levante fueron arrasadas por una dana que no fue avisada a tiempo a las personas ni tampoco, amigos, a las industrias, a los comercios, etc. Estoy hasta las narices de esto del cambio climático. Esto, Dana, ha pasado toda la vida. Ahora vienen los izquierdosos con la mentira que si esto es el cambio climático que hay que hacer más medidas. No. Esto es una vergüenza, amigos, que esté muriendo la gente como más muerto por la ineptitud de un gobierno y de sus políticas de destrucción de embarses. Sus políticas de dejar las riberas de los ríos, como Dios la destrajo al mundo. Sus políticas de no hacer obras hidráulicas. Sus políticas, amigos, que cuando viene la madre naturaleza y arrasa, pues arrasa a los pueblos. Porque como hay que dejarlo todo virgen, pues eso es lo que pasa. Miren lo que ha pasado en Valencia. Gracias a la obra hidráulica del Generalísimo, pues Valencia no se ha inundado, no ha sido arrasada. Si no se hubiera hecho esa obra hidráulica de sacar el Turia fuera de la ciudad, Valencia hubiera sido arrasada, como fue en el año 57. Uno le da rabia ver a tanta gente, a tanta gente sufriendo por la ineptitud de nuestras administraciones, por los inútiles que nos gobiernan, que son incapaces de lanzar un mensaje de alerta para que la gente por lo menos pueda estar en sus casas, para que a la gente no le pille todo esto en medio de la carretera. ¿Por qué no intervino la Guardia Civil y cortó las carreteras, señores? ¿Por qué no se dio un aviso a las industrias, a los comercios, a la gente en general? Esto es un país bananero, gobernado por un presidente bananero, inepto e inútil, que seguramente no dará ningún tipo de ayudas, hablará muchísimo para hacerse la foto, pero no hará absolutamente nada. ¿Por qué? ¿El señor Marlaska, interior, dónde estaba? ¿Tapando la corrupción del caso Collo? ¿El señor Sante tapando la corrupción de su mujer? Cuando tenemos un gobierno, amigos, que está más pendiente de tapar la corrupción que de solucionar los problemas de los ciudadanos, es cuando pasa todo esto. Vamos a enseñar las imágenes que son dantescas. Una chica en medio de la riada sujetada, subida en un pequeño árbol. Vamos a verlo. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. Y es que, amigos, esto fue un auténtico, un auténtico drama. Porque ayer sacamos imágenes, no pensábamos que iba a haber tantos muertos, ya se avisaba que iban a haber muertos. Pero es que hubo tornados en Valencia. Y luego contaremos, porque es que el valleter dijo que el radar estaba estropeado el día 25 de octubre. La MED dice que no, que ya estaba arreglado el 28. Y dicen que es un bulo. No, oiga, si el 25 está estropeado, porque dicen ustedes que cayó un rayo, pues estaba estropeado. Y que lo arreglaron el 28, pues el 28. Pero la MED, que fue avisado, amigos, que fue avisado por expertos, por meteorólogos, fue avisado por todo el mundo y no dio la alerta. Pero claro, luego hablaremos quién está detrás de la MED. La amiga de Ábalos, que está en los papeles de la UCO del Caso Condo. Si es que así funcionamos. Si es que sí ponemos a tuercebotas a llevar, a gestionar, más pendientes de cómo nos roban, de cómo nos sacan el dinero, de atender al ciudadano y las necesidades de los ciudadanos. Y si metemos, además, a inectos que no saben dónde están, pues mueren tanta gente. Pero vamos a ver, amigos, momentos delicados en la carretera. Directamente parecía esto un auténtico tornado. Veadlo. ¡Ideo, Ideo, Ideo, eso! ¡Que caen, Ideo! ¡Hostia, Ideo, Ideo! ¡Ideo, un huracatio! ¡Hostia, han volcado esos camiones! ¡Un camión volcado! ¡El coche de ahí, trencate el cristal! ¡Va a cagar la bus! ¡Has hecho un huracatio, Ideo! ¡Ideo, ese camión! ¡Agarra un coche! Son imágenes que se le ponen a uno las pelos como escartas. Dejar abiertas las carreteras, las autopistas, con lo que estaba cayendo. No tener un plano operativo para cortar las carreteras, cortar el tráfico. Ante lo que venía, esto es de aurora boreal, amigos, es increíble. Pero las imágenes que vamos a mostrarles son ya imágenes del desastre total, del día después, de coches, de fango, de lo que le gusta a Sánchez, del fango. Amigos, incluso de muertos que todavía no han sido retirados. Las personas están muertas. Y nadie viene a recogerlas, ¿eh? Nadie viene a recogerlas ni nada. Aquí habrán coches donde seguramente habrá gente, o a lo mejor accidentada o también fallecida, y nadie viene. Esto es de locura. Pues ahí han visto, amigos, un señor muerto en un coche y directamente hablan, hablan de que hay un bulo, que hay bulos. Todo es bulo, esto es un bulo, esto es mentira. Es que, al final, los medios de comunicación, amigos, son de chiste, tapando todo lo que está pasando. Que la gente lo está pasando muy mal en Valencia. Que la gente lo está pasando muy mal en Valencia. Que la situación es muy crítica. Que no podemos hacer como si no pasara nada. Que esto se podía no evitar del todo, pero sí se podría haber evitado muchas muertes. Y es que, amigos, la dana ha cortado también el agua en algunos pueblos. ¿Por qué? Porque las primas tuberías del agua han reventado, se han roto. Véanlo. Estamos sin agua y aquí puede ser una de las causas que están en las tuberías. No sé si lo veis. Están rotas. Y en esta situación, amigos, la verdad que van a haber imágenes de casas devastadas. Increíble, increíble la situación que se está viviendo. Esto parece que ha sido un terremoto más que una riada. Lo que ha pasado. Y todo, amigos, por no hacer obras hidrológicas, por no tomar medidas, por no limpiar los cauces del río. Pero, que por supuesto, seguramente que hubiera pasado, porque la lluvia fue brutal, pero seguramente que hubiera sido diferente. Vamos a verlo. Y es que la Comunidad Valenciana, y Valencia principalmente, parece un territorio en estado de guerra. Por lo que estamos viendo en estos instantes. Es verdad que los cuerpos de emergencia están atendiendo como pueden, pero es todo un auténtico desastre. En todos los sentidos, amigos. Mientras el pichón de la Moncloa de fiesta en Bollywood. Pero vamos a ver estas imágenes de cómo les pilló a todos los conductores. Entonces, directamente les pilla esta dana. Y estos son los resultados después de lo que pasó ayer. Y mientras tanto, amigos, la miseria de este gobierno, de estos partidos de izquierdas, que utilizan la muerte de toda esta gente, la desgracia, para no dar explicaciones en el Congreso de los Diputados hoy, pero luego aprueban el asalto a la RTVE, por cierto, con una consejera que se dedica a lanzar burros. Vamos a escuchar a Fijó condenando la situación del PSOE y lo que ha hecho hoy. Estamos a disposición de todos los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas. Le pido al gobierno que celebre inmediatamente un Consejo de Ministros, que declare luto nacional y que este pleno no se cede. No les oculto mi tristeza personal e institucional. No les oculto el desasosiego que vengo sintiendo desde el día de ayer cuando hablo con mis compañeros y lo que están viendo y las imágenes dantescas. Y no les oculto también que nos temíamos lo peor. Y lo peor ha ocurrido. Y tampoco nos atrevemos a señalarles todavía lo que falta. Pero les puedo asegurar que no participo de este tipo de política. Y hoy, amigos, tendremos un programa especialmente centrado en la corrupción del PSOE, porque no vamos a dejar de hablar, pero principalmente en la dana y sus consecuencias, todo lo que está pasando, la verdad, lo que está pasando, que es muy, muy grave. Gracias.